Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal si queréis saber cómo me he hecho este maquillaje tan chulo pues nada, seguid viendo el vídeo bueno primores, pues como os dije en el haul de primor hoy os voy a hacer un maquillaje con todos los productos que compré en ese haul y solamente con los productos que compré, es un primeras impresiones porque son productos nuevos que yo no he probado entonces los productos que no están dentro de ese haul no los enseño en cámara empiezo, por ejemplo, yo ya me he puesto mi prebase de sombras me he puesto la de Mercadona, si no lo enseño al revés como siempre y me he puesto la prebase de rostro que también me he puesto la de Mercadona la verdad es que me gustan los dos mucho entonces vamos a empezar con las sombritas y vamos a poner a prueba las dos paletitas de Catrice con las brochas de las princesas y las de Purpulina que me compré son las brochas que voy a usar empiezo con esta que es de Ariel la sirenita y me voy a sellar el párpado con esta paletita con la 010 Golden Nudes Look voy a coger esta sombrita más clarita y me la pongo por todo el párpado la brocha es bastante suavita bastante, bastante suavita y las sombras son bastante polvorientas pero bueno tampoco pedimos peras al olmo lo que pedimos es que hagan su trabajo recordaros que yo no soy profesional que yo me maquillo como yo he aprendido ya sé que no me maquillo bien vale no es una cosa nueva ni me han descubierto América diciéndomelo pero bueno yo he aprendido así y yo os enseño lo que yo sé ni más ni menos tampoco pretendo ser ni una grande youtuber de belleza ni nada de eso esto es una cosa que yo empecé por un problema si lo queréis saber tengo vídeos en el canal donde lo explico pero que es una cosa que a mí me gusta me llena bastante y sobre todo me he encontrado con gente tan maravillosa en este mundo que de verdad un mal comentario no me va a parar gracias bueno vamos a ver vamos a seguir Pepita no te enrolles para hacerme la transición no sé si coger voy a coger este este marroncito de aquí también del acero 10 vale es que es ese o el otro marrón más oscuro entonces prefiero coger este marrón voy a coger uno de los espejos maravillosos que yo tengo porque esto tengo yo que verlo de cerca pimenta 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 hombre ya os dije que son primas hermanas de las de de las de Natasha Denona pero que son primas lejanas no son pero vamos pimenta 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 el otro día en comunidad os puse que no subía vídeo porque tenía la nariz como el reno de Santa Claus y no es por no es por no es por que me haya resfriado sino porque por culpa de las mascarillas mirad la reacción que me ha salido pero es que tenía toda la nariz roja toda o sea parecía pues eso Rudolf Rudolf el reno de Santa Claus vale o sea impresionante y entonces pues nada he estado con tratamiento y me mandaron una cremita y tal y bueno oye la paleta pimenta bastante esta está la 010 muy bien me ha gustado mucho esta paletita y la brocha escándalo de escándalo la brocha es de escándalo es súper suavita se trabaja muy bien con ella claro que las sombras también se ha dejado trabajar bastante bien vale bueno ahora voy a seguir con estas de de no perdonad sí bueno sí pero con esa no sino con esta con esta de boli y me voy a poner este azul tan oscurito os acordáis pues esta me voy a poner vamos allá oye deja una de grabar un día y pierde la práctica eh se vuelve una tonta sí vamos a ver este color o sea el azul este tan oscuro veis que pierde una práctica este tan oscuro me lo voy a poner en la V final vale en la V final bueno pues este pigmenta más en el en la mano que ahora 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 ha cogido ganas ahora ahora ha cogido ganas bueno pues ¿quién se ha acordado de mí? ¿quién se ha acordado de mí? que pigmenta es la sombra mirad eh voy a coger la brocha que ha salido volando ¿qué? ya la he cogido a la voladora la brocha voladora que vamos 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 si pigmenta la sombrita eh que mirad que dos lunares más graciosos me ha dejado anda ¿veis por qué me gusta a mí hacerme primero los ojos antes que el rostro? ¿os dais cuenta no? ya está luego están las brochas estas voladoras que vuelan y salen volando y te hacen un estopicio más pronto que nada oh madre mía cómo ha salido la brocha ya no sé ni dónde me había quedado me ha quedado me ha dejado toda loca toda loca toda loca bueno pues me ha quedado aquí en la V final ¿vale? con la brocha voladora de boli ahí vamos a ver al otro espera que no veis si es que no ven pepita pepita te has tomado unas mini vacaciones y se te olvida todo estas brochas no están más lejas ahora esta es muy pequeña y es para cogerla es más difícil y ya la de la Ariel me ha gustado bastante más bastante bastante más bueno aquí me ha quedado un poquito más oscuro un poquito más aquí un poquito eh no mucho más eh un poquito más aquí ya sabéis la V final ahí y ya está vamos a difuminarla con esta que no es de las princesas sino que es esta así más la colección esta nueva de Catrice que también es de difuminar y con esta pues difumino los cortes para que no se vean cortes ni se vea absolutamente nada bueno y ahora con esta de esta es la de la manzanita si esta es la de Blancañeves que es del lengua de gato pues con esa voy a coger esta azul ya sabéis que esta azul la tenía es que no es que me la voy a poner con el dedo ya sabéis que a esta azul le tenía ganas desde el principio que por eso me compré esta paletita por la sombra esta azulita inventa muy bien ahora el otro ojo me lo pongo con la con la brochita a ver como queda con dedo y con brocha vale como estamos probando son primeras impresiones pues vemos como queda te has pasado un poquillo Pepita te has pasado un poquillo no pasa nada porque ahora cogemos la toallita y limpiamos y ya está vale ahora vamos a ver como queda con brocha con la brocha de de Blancañeves ya os digo son total son primeras impresiones y es probar bueno pues como veis como veis pigmenta más con el dedo que con la brocha pigmenta mejor con el dedo yo ahora no sé por qué pero casi todas las sombras que están sacando de estas así con con shimmer o con satinaditas se aplican mejor con el dedo que con la brocha es que si hablo con la boca con la mano delante es que no ya os digo está una sin grabar un poquito oye y se vuelve tonta totalmente bueno ya es que lo era no es que o sea no puedes arreglar lo que no hay eso es así bueno pues ya está oye pues han pigmentado muy bien estas brochitas estas paletitas eh no creáis que tiene mucho que envidiar a la de Natasha de Nona con 20 euros de diferencia es que vamos mmm me han gustado eh me han gustado eh me han gustado o sea pigmentan bastante para el precio que tienen tanto esta como la otra que ahora no sé donde la he dejado aquí tanto la una como la otra han pigmentado bastante bien esta por ejemplo más de diario y esta bueno pues por ese tonito azul te da un poquito más de azul grisáceo vale si está entre azul y grisáceo no no es azul totalmente no a ver que te ha quedado aquí un cortecillo ahí ahí así ahí ahora bueno pues las primeras impresiones de estas dos paletitas son muy 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 buenas muy buenas ya veremos si no me cojo otra porque me parece que son cuatro y hay otra que me llama bastante la atención eh me termino el look de ojos porque no tengo nada nuevo que probar en los ojos me termino el look de ojos y volvemos no digo yo que se tira una unos días sin grabar y se hueve tonta ea pues mientras iba a coger la brocha voladora se me ha olvidado poner mi micrófono así que oiréis diferente sonido por eso porque se me ha olvidado ponerme el micrófono me da cuenta ahora ¿eh? bueno ya me he terminado el los ojos me he puesto el eyeliner de Maybelline que me gusta a mi tanto y el la máscara de Benefit que también me super encanta vamos al rostro y aquí sí que tenemos para probar la True True Scream de Maybelline es la última base de Maybelline yo tengo el 030 Neutral Sun vamos a probarla primeras impresiones ay que no sale ay ahora ahora claro como nueva es liquidita mirad como corre y voy a hacer una cosa voy a ponerme la mitad del rostro con brocha la mitad con esponja porque como son primeras impresiones y y quiero ver los resultados tanto con una cosa como con la otra pues vamos allá la parte mi parte derecha va con brocha bueno parece mi tono o parezco el caspe caspe no parece mi tono sí acordaros que la base hay que bajarla un poquito por el cuello para unificarla con tu piel ¿vale? no si es mi tono sí bueno deciros que bueno ahora mismo ahora mismo ahora mismo me la veo un poquito oscura un poquito ¿vale? no mucho un poquito oscura me ha cubierto bastante tiene una cobertura un poquito ligera no es no es full cover ¿eh? bueno pero si pone que es hidratante la verdad es que la siento cómoda y la siento bien ahora cojo la esponja y vamos a la otra parte bueno pues deciros que con con brocha tiene muchísima mejor cobertura se ve mejor es normal la esponja suele absorber un poquito la base y ya veis la diferencia entre un lado y el otro claro también este se ve más natural que este ¿vale? este se ve más natural porque ha cubierto bastante bastante menos voy a coger otro poquito para ponerme en este lado pero nada me dio pan porque a mí en realidad las bases de maquillaje me gusta que me tapen un poquito no que me tapen que me igualen ¿vale? que me igualen el tono no me gusta sentirme por eso la de Marc Jacobs no me gustó y porque era tan 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 full cover tapaba tanto 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 que parecía que llevaba una máscara puesta y no me gustó y eso me costó 55 euros que dolor de barriga por Dios cada vez que me acuerdo bueno pues me ha gustado bastante sí me está gustando bastante la sensación que tengo ya me doy un repaso por todo más que nada para igualarla y ya os digo o sea la semana pasada es que me fui me fue imposible grabaros por eso porque es que era toda la nariz aquí me queda todavía unas poquitas de un poquito todavía me queda un poquito ahí raruno pero es que era toda la nariz que parecía el reno de Santa Claus con la nariz roja el rudo el este el rudo bueno chicas pues la base estupenda me encanta me gusta ahora mismo me la siento estupendamente dentro de un rato no lo sé ya lo diré pero ahora mismo fetén me gusta bastante seguimos seguimos luego me pondré sí bueno ahora me voy a poner el contorno de de W7 ay Pepita estás en las nubes hoy hija mía pues este el ginger break este vamos a ver qué tal te has pasado un poquito te has pasado un poquito un poquito pero bueno estas son también las brochas estas de de purpurina de Essence las brochas de Essence uff me he pasado bastante tened cuidadito si lo tenéis que pigmenta bastante no me lo esperaba yo y mirad que tengo pues no me lo esperaba yo así tan pigmentado como si no hubiera mañana tú ahí tú bien puesta tú 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 ponte bronceado si ves que eso te pone bronceado vamos a ver si lo difumir un poquito porque madre mía la que me ha liado pues nada ya sabéis con cuidadito con cuidadito huele huele dulce vamos a coger espejito mágico espejito espejito mágico aquí me he pasado tres pueblos y medio horroroso pero bueno como son primeras impresiones ya me ha dado la impresión de que pigmenta vamos o no pues eso como colorete me voy a poner uno de Slick no tengo ninguno para probar pero sí que voy a probar la brocha de Ursula ¿vale? casi todas las brochas que estoy usando hoy son pues eso nuevas me estoy poniendo este colorete de Slick para las que sois nuevas os digo que son mis coloretes favoritos tengo cuatro este es el Flusser no este es el Rose Gold este es el que es primo 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 lejano del de Nars del órgan de Nars que mirad que brillo te deja este colorete la brocha super suave la brocha super suave muy bien la brocha super suave me gusta la brocha esta si si mucho 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 bueno como siempre no sé por qué aquí parezco Heidi y aquí la brocha de Heidi que a ver que a mí que a mí Heidi que no es que me importe ser Heidi ya lo sabéis que a mí no me importa ser Heidi me gustan mucho los coloretes que se noten pero vamos ni tanto ni tan calvo estás pintado vamos para echar a correr y ahora pues vamos a probar el iluminador de Úrsula y aquí sí que voy a coger yo mi brocha de iluminador bueno bueno ni tan mal está muy bien es que da pena da pena quitarla quitar la imagen de Úrsula da pena ¿verdad? sí a mí sí me da pena oye a mí sí me da pena bueno vamos a ponernos un poquito aquí en la nariz en el arco de Cupido me voy a poner un poquito con esta de la princesa Aurora de la princesa la veía durmiente me voy a poner aquí y a ver con esta de aquí me voy a poner un poquito un poquito en el arco de la ceja bueno pues mirad quitando esta de difuminar y esta que es la de la la de para hacerte el eyeliner todas me lo habéis dicho que esta era para hacer el eyeliner yo de todas maneras la hubiera usado para eso porque yo delinearme los labios vamos que me tiembla ya la mano leche que ya se hace una vieja y tiembla la mano y no no puedo no puedo imposible bueno vamos a poner a usar también el labial de de la colección de la colección estoy fatal estoy muy mal de la colección del Gigi Brain y ya lo he puesto todo a prueba el labial es muy suave es suave hidratante ahora me pica la de ahí como no oye el color es así un un color anaranjadito tiene destellos dorados veis tiene destellitos dorados y es un color anaranjadito de los míos o sea de los que a mí me gustan de los que a mí me gustan bueno pica la nariz que se le va a hacer bueno chicas primores míos hasta aquí el vídeo de hoy con el maquillaje con todo lo que compramos en el último haul de primor todo las paletas las brochas el iluminador el bronceador que no me he puesto bronceador es que no me he puesto míralo míralo ahí ahí bien puesto con el bronceador con todo de W7 hemos probado el iluminador de Úrsula la colección de Ginger Break que me gusta mucho el bronceador me ha gustado mucho nada que me pica la nariz ahora muchacha que se le va a hacer y el labial es precioso ahora es hidratante por tanto no es fijo se va se va si comes si hablas se va pero es muy bonito es un caldera si es es un rojo anaranjado o un naranja rojizo ahí está color caldera de toda la vida con unos destellos dorados muy bonito me ha gustado mucho y las paletitas ni que decirlo ni que decirlo como han pigmentado vamos nada que invidiarle a Natasha de Nona de Ná a Natasha de Nona de Ná estupendamente pues espero que os haya gustado que os haya entretenido muchísimas gracias por todo lo que me dais muchísisísísísimas gracias un millón a mis primores bienvenidos a todos los que habéis llegado y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!